A ver, veamos cómo reacciona al vídeo de TheGrefg y a las palabras que le dedicó a nuestro pan a Willrex. A ver si Ibai sigue pensando lo mismo, ¿eh? Vamos a ver. Va a seguir el orden, va a seguir el orden. Va a seguir el orden. La respuesta es TheGrefg. A ver. No, pero esto no es mi vídeo, Ibai. Ah, bueno, sí, es mi vídeo. Es mi vídeo a medias, es mi vídeo a medias, más o menos. Y como vio que le funcionaba, tiró por ahí. Claro, esto es una movida espaciotemporal. Yo reaccionando Ibai, viendo cómo Ibai reacciona a Grefg, viendo cómo Grefg reacciona a mi vídeo, en el que yo menciono y reacciono al propio Willrex. Se explota el cerebro realmente, es que... O sea, ya obviamente cuando llevamos tanto tiempo... Se ha picado. Cada uno diga lo que sea. Se ha picado, Grefg. Se ha picado, se ha picado, se ha picado. Se ha picado. Se ha picado. Se ha picado. O sea, es en plan, no es el fin del mundo y ya como sabéis... Se ha picado, se ha picado, se ha picado, se ha picado, se ha picado. Simplemente suda la polla todo y... Es que está muy abajo, es el vídeo. No sé por subir más. Es como si yo estoy repasando los participantes del torneo, ¿de acuerdo? Y él estaba diciendo lo que hacía cada persona en 2000... ¿Qué dijo de mí, gente? Que me lo diga, coño. Y por aquel momento ya estaba empezando. Es como si yo me pongo a repasar los participantes y digo... Ah, mira, Willy, en aquel momento subía Moabs, Stacks, tal, jugaba competitivo... Ángel y Saras, estaba prestigiando... Willyrex. Willyrex, Willyrex. Willyrex es... ¿Cómo decirlo? Es muy buen creador, pero... Joder, hoy en día hay que ver la que está liando con los NFTs, tal, que rata. O sea, me refiero, en un ambiente en el que tú estás recordando una época... Y jugando un torneo de Modern Warfare 3, por el buen rollo... Esto es algo que no he dicho, porque realmente es que, claro, digo tantas cosas en los vídeos que realmente es normal que hay cosas que se me olvide, pero hay dos opciones. Hay dos personas, hay dos tipos de gente que ha reaccionado al vídeo. La primera es que se piensa y se toma totalmente en serio lo que dice Willyrex, y hay otra como que se lo toma a coña. Yo creo que es un término medio, ¿no? Yo no veo bien que Willy, a todos los participantes, no diga nada malo, y solamente con Grefg le diga eso, llamándole rata literalmente, pero yo creo que no es tan grave, tan, tan, tan grave como lo ponen algunas personas. Tampoco se le ve, realmente, si tú ves a Willy, la actitud que tiene no es de odio. ¿Está mal lo que hizo? Yo creo que sí. Yo opino que está mal. Que todos, no digas nada feo y de Grefg sí, pero realmente no es una puñalada trapera como mucha gente se piensa, tío. Yo creo que está mal, pero tampoco se le ve ir a hacer daño. Bueno, fue algo equivocado, pero no fue algo que tú digas, hostia, la madre que me parió, tío. No ha explotado como pone Cell en los títulos. Efecto en NFT. Como si yo estoy repasando a los participantes y digo, Willy, hostia, Willy, qué ilusión que esté en el torneo, pero qué puta mierda está haciendo hoy en día con los NFTs, cuánto hate le está cayendo, tal, no sé qué. Y me pongo como a dar una opinión sobre algo malo, ¿sabes? Que haya hecho. En plan, él dijo, hostia, que rata Grefg en la época que subió un vídeo. A ver, las cosas como son. A ver, las cosas como son. Willy tenía esa bala preparada, o sea, tenía la bala preparada. Willy dice, hostia, Grefg, me acuerdo que hace 11 años subiste un vídeo atacándome, tío. Willy, cabrón. Ya, eh. O sea, esa la tenía preparada. O sea, la tenía la espina clavada en el corazón desde hace 10 años y ha esperado hasta este torneo, ¿sabes? O sea, yo entiendo lo que dice Grefg a nivel de... Hostia, mira, participa en el torneo Perchita. O sea, de verdad, hace 11 años me pegó un tortazo el asqueroso este. Bueno, chicos, seguimos con el torneo. ¿Sabes? Es un poco raro. Es un poco... La tenía... A ver, Willy la tenía ahí clavada y dice, vale, la voy a soltar aquí a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces, claro, a Grefg entiendo que le sienta mal porque el contexto del torneo era como un contexto de buen rollo. Y... Y bueno, pues... También te digo, Grefg aprovecha para tear la de las NFTs, ¿eh? Esto es una guerra, amigos. Es que tuve que poner yo el otro día de lo de Enetics, ¿sabes? Grefg aprovecha y dice, hostia, es como si yo dijera, por ejemplo, hostia, Willy, qué buen creador, pero qué puta mierda estás haciendo con las NFTs. Por ejemplo, ¿sabes? A ver, ¿qué dice? La realidad es que no hay necesidad ninguna de hacer un comentario malo sobre alguien en un torneo que estamos todos para pasarlo bien. Está de acuerdo, está de acuerdo. Que a todos se nos pueden sacar cosas malas. Y en el momento que tú dices, Grefg, hostia, Grefg subí un vídeo que tal, no lo veía nadie. No lo veía nadie. Cuando tuve la mayor polémica con Stax fue en Black Ops 3. Pero una cosa, es que me hace gracia porque las polémicas de Black Ops, o sea, cuando hablan de polémicas aquí, es porque se discutía de quién era mejor, ¿verdad? Esas eran las polémicas de... Hay mucha gente que no entendía el contexto, me fijé en los comentarios. Hay mucha gente que no entendría el salseo del Grefg vs Stax. Realmente, si no viviste esa época, no entiendes nada. Tienes que volver al pasado y vivir la época del salseo que había entre Grefg y Stax, de saber quién ganaba en uno contra uno, que todo esto más o menos empezó en Advance Warfare, un juego anterior a Black Ops 3, un Call of Duty. Tienes que realmente verte todo, tío. Tienes que realmente verte todo para entender el salseo que había y la tensión. Eso era espectacular. Entonces, ¿cuál es la polémica de Stax y Grefg? Que quién era mejor, ¿no? Al Call of Duty. Es que yo ya estaba en el LoL. Era solo eso. Era que quién era mejor. Ojalá vuelvan esos salseos, tío. Esos salseos eran la polla. Eran los salseos de quién es mejor al Call of Duty, Grefg o Stax. Eso es la polla. ¿Quién la tiene más grande? Ese es el salseo más sano que hay, tío. ¿Quién ganaría uno contra uno, Grefg o Stax? Pues ganaría Stax, hijoputa. Pues no, ganado y Grefg, que tiene más aim. Eso es la polla. Y echaron un uno contra uno, no, ¿no? Y es que en esa época ya estaba en el LoL, tío. Ojalá lo hubieran echado. Los dos Black Ops 3 ya era full Garen, ¿sabes? No echaron el uno contra uno, ¿no? Grefg le retó, ¿no? A un uno contra uno a Stax. Joder, esos beefs eran la polla, tío. Esos beefs de uno contra uno, hijoputa. Eso es la polla, tío. Eso es la polla. No sé si lo recordáis en Black Ops 3 la polémica que hubo. Y ahí yo creo que ya llevaba unos cuantos años haciendo mi contenido. El Kispe, que pensó eso de lo que había ganado, coño. ... para tener lo que tenía. Pero no me gusta eso de que estemos en un torneo para pasarlo bien y de repente sueltes un comentario como rollo... ... rollo un poquito... La tenía guardada, Willy. ... el mal rollo que genera. La tenía en el guión. Dijo, esto tengo que decirlo. Y me pongo a sacar una cosa mala de alguien porque me sale de las pelotas. No, no es el momento para hacer eso. Yo creo. La verdad es que es increíble. Lo de Willy es como... Imagínate que está leyendo a los participantes de un torneo y digo... Bueno, aquí Rubius, tal, no sé qué. En esa época subía muchos gameplays. Muy buen creador. Auronplay. Hostia, es verdad. El viejo calvo este asqueroso que no hace una puta mierda en Twitch. Siguiente, Ángel y Saras. ¿Sabes? Es como... Es que literalmente el cabrón no dijo nada bueno, ¿eh? Literalmente dijo... Hostia, Grefg, vaya rata. Hizo un vídeo aprovechándose de Frank llamándole manco, no sé qué mierda. Si luego, como veo que funcionó, me hizo otro a mí. No dijo... Bueno, fue un gran creador de contenido que en Black Ops 3 lo petó. Por aquí época estaba empezando, no sé qué. No, no. Literalmente dijo... Vaya puto cabrón de mierda. Rata. Ya está. O sea, si lo dijera en serio, tío, sería la polla, ¿eh? Sería como este pavo que acaba de hacer este tío. ¿Sabes? Se acaba de calentar. Y nada, o sea, en realidad a lo que se refiere, a lo que se refiere Willy, no se viene a lo que se refiere porque yo siempre los he tratado con bastante respeto. Siempre acaba pillando a Auron, ya, ya, porque es modo neutro. Y ahora creo que hay un vídeo de hace nueve, diez años que lo que hice en ese vídeo, porque antes estaba muy mal visto en la comunidad de Call of Duty, el abandonar... Están poniendo comentarios del estilo de no puedo hacer el comentario pero sí puede subir el emblema. Realmente, yo aquí soy totalmente parcial. Imparcial, perdón. Soy gilipollas, no sé hablar. Yo aquí no voy con ninguno. Tenemos una balanza a Willyrex, que para mí es Jesucristo, las primeras personas que siguen YouTube, y a Grefg, que para mí es una de las personas que más admiro dentro de YouTube por realmente lo trabajador que es y lo que se le ocurra a todo. Es un ejemplo para cualquier creador de contenido ver lo que se le ocurra a Grefg y lo grande que es y cómo ha hecho todo. Es un gran ejemplo, aunque te quiera mejor o peor. Pero realmente, aquí yo creo que no está a la altura, tío. No está a la altura ponerte un emblema de Willy y Staxx por la coña. Realmente Grefg lo hizo por la coña, sin ninguna mala intención, sin crear más rollo, solamente porque obviamente todo el mundo iba a estar pendiente de eso y a Grefg le gusta picar un poquito porque es ese Grefg. Te puede parecer mal, perfecto. Te puede parecer bien, perfecto. Pero realmente, lo de Willy para mí está peor, tío. No puedes justificar eso. Hay gente lecha diciendo sí, sí, Grefg, te quejas pero pones lo de Willy y Staxx. Realmente está a la altura. Y yo que los tengo ahora mismo soy totalmente imparcial. No estoy del lado de ninguno. Pero no está a la altura, tío. Correcto. Se decía que tirabas del cable cuando tú abandonabas una partida y yo hice un vídeo en el que defendía a Willy y a Staxx como diciendo, tío, son muy tímidos que se tienen que sacar sus partidas. Y el título es Clickbait. Ah, el rey del Clickbait. Fue en Black Ops 3. Y en Black Ops 3 me vas a decir tú lo de es que no te veía nadie y tal, no sé qué, cuando llevaba años y años subiendo vídeos. Que había hecho una labor increíble con la comunidad de Call of Duty en Advanced Warfare. Vale, el tío pone de título de vídeo Willyrex es un manco y no sé qué para en el vídeo explicar que es normal que a veces lo hagan para poder sacarse gameplays. Que esto lo hacía hasta Canecro en el LOL, os lo voy a decir. O sea, a mí es que esa discusión en su día era un salseo que a día de hoy lo veo como una gilipollez. Pero en aquel entonces había una cantidad de gilipollas que es como, no, es que Willy tira del cable. A ver, chicos, Willy tenía que sacarse gameplays para YouTube. Es normal que si le tocan cinco andaluces locos jugando con 100 megas y no le dejan sacarse un gameplay, tire del cable para sacarse un gameplay. Porque tiene que jugar para sacarse un gameplay. Como los fornite-teros estos... Es que es así. Yo creo que realmente la gente de aquella época... Pues bueno, es que siempre hay son normales en todas las épocas, amigos. Solamente es que no merece la pena ni hablarlo. Siempre hay son normales. ...Cops 3 ya fue nuestra época más dorada en Call of Duty. Entonces, que tú en medio de un evento que se supone que vienes a pasártelo bien, a estar tranqui, a estar de buen rollo, leas mi nombre y tengas que soltar... Cuando Canecro le dice... Bueno, a ver, Canecro, obviamente, eso es como en el COD. O sea, tú buscabas el buen gameplay del LoL, básicamente. No es que tiras del cable, pero esta gente vivía de hacer buenos gameplays. Tienes que encontrarlos. ...hateando a esa persona... Ibai, tú tirabas del cable. Alguna vez lo he hecho. ¿Quién no? ¿Quién no, amigos? ...al igual que si te toca ir con una persona que te cae mejor o peor. O sea, que te aguantas. Es que estamos para pasarlo bien. Que luego Willy fue en mi equipo y hubo buen rollo todo el rato. O sea, es lo que te quiero decir. Pero es como... No te apuntes a un torneo si vas a soltar comentarios así. Ah, ya está, 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 tío, ya está, tío, ya está, tío. Deberíamos ir todos a un pueblo abandonado, sentarnos en una silla en círculo y ya está, tío, hablar de nuestros problemas. Y el que tenga un problema que lo solucione. Literal, literal. Mira, a mí me molestó de esto tuyo hace ocho años no sé qué del COD. Tío, se habla, se soluciona y a tomar por culo, tío, ya está. Si no hace falta que seamos amigos y nos vayamos de vacaciones. Y va, ya hazlo. Ya está, oye, mira, ¿qué una vez te sacaste uno a Moab? Tío, ya está, vayamos a un puto pueblo, tío. En plan, ¿os acordáis del programa Hay una cosa que te quiero decir? O el diario de Patricia, mi ético programa en el que había dos personas enfrentadas y alguien llamaba de forma anónima, yo qué sé, si un hermano estaba enfadado con su primo, o vaya, un hermano estaba enfadado con su otro hermano, pues llamaba al programa y decía, oye, que estoy enfadado con mi hermano, si lo podéis traer y el programa llamaba ahí, iba de forma anónima, el chaval no sabía por quién iba y se arreglaban en la mayoría de los casos. Iba ahí, hazlo. Pero con youtubers. Van youtubers que tengan salseo, orgánízalo y que uno llame al otro y el otro no sabe por qué va. Y realmente, imaginaos que Willy se encuentra ahí a Stax porque quiere arreglar las cosas. Iba ahí, hazlo. Te estoy dando una idea millonaria. Vamos a solucionar. Dalas contra todos. De verdad, un puto fin en un pueblo lo solucionamos y si no lo solucionamos nos pegamos de hostias y nos desahogamos. Yo te digo que Grefg y Willy se pegan de hostias una tarde y lo solucionan porque en cuanto a Willy le enchufe dos puñetazos a Grefg, Willy va a decir Ibai, me he quedado muy tranquilo, de verdad. Estaba muy nervioso, estaba muy tenso, le he metido un puñetazo en la nariz esa que tiene en medio, tío, y estoy muy tranquilo. Y se darán un abrazo y ya está. Esa nariz que tiene de rata, ¿te imaginas? Y podrán jugar torneos de Call of Duty juntos. No, a ver, la realidad es que esto es un comentario que hace Willy que era al principio del torneo y claro, creo que Grefg esto lo ve cuando acaba el torneo, pero la realidad es que el propio torneo, o sea, el torneo de Modern Warfare 3 fue la polla. Tanto para Stax, como para Willy, como para Grefg, como para todo el mundo y todos quieren repetir, o sea, que no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, claro, yo creo que Grefg esto lo vio después del torneo y dijo, hostia, vaya hostia, me ha soltado cuando estaba repasando los nombres, ¿sabes? Literalmente vosotros sed sinceros. ¿Qué vais a responderme? ¿Vais a decir si Zell lo sabía? Obviamente, si os pregunto, cuando yo subí ese vídeo os imaginabais que reaccionara a Grefg, Agustín y después Ibai? Realmente es que no sé para qué hago esta pregunta, soy gilipollas. Ahora, ¿quién va a decir si lo sabía Zell, yo confiaba en ti, eres el mejor, cállate? Es una pregunta de mierda. Te puedo decir que hoy en día lo que estás haciendo es tal, no sé qué. O sea, cada uno puede tener su opinión, pero no es el momento para soltarlo. Entonces, claro, todo el mundo siempre ay, Willyrex, tal, qué bueno, qué tal, no sé qué. Bueno, este tipo de comentarios, caretas fuera. Porque yo creo que a Grefg, o sea, una cosa que duele bastante a un creador, ¿sabes? Yo creo que un comentario muy hiriente para un creador es que te digan que has crecido por algo, ¿sabes? Eso es muy duro. O sea, a mí me parece uno de los peores comentarios. Ya no por lo que ha dicho Willy, sino en general, ¿sabes? Se puede dar a entender, ¿no? Juan, el que creció robando contenido a Alex el Capo. O sea, ese comentario es duro, ¿sabes? Claro, el que creció por vídeos de Albertito. ¿Qué dices, bro? Sí, lo reconozco. No, pero a ver, realmente si Grefg se toma el comentario a mal, puedes entender, entre comillas, que Willy te dice, sí, sí, que creciste gracias a esos vídeos. Pero también es buscarle los pies al gato, ¿no? Es buscar ahí, claro, el segundo sentido que le aporta la frase, no, tampoco es eso realmente. Yo creo que Willy hizo ese comentario porque le molestaría ese vídeo en aquella época y ya está. Joder, llevo años dejándome la polla, me toca las pelotas que justo me digas esto, ¿sabes? O sea, eso es como, te toca en el ego, las cosas como son. O sea, no deberíamos tener ego ni estar pendientes de esas cosas y tal, pero joder, tío, todo el mundo tiene su propio ego personal, ¿sabes? Las cosas como son y hay cosas que te duelen. Es como si yo digo, hostia, mira a Barbecue, el amigo de Ibai, este que es tonto y no hace nada. A ver, aunque te lo tomes a bien... A ver, es que estos son fans. No, Ibai, pero Ibai, ¿cómo puedes hacer esto? Llevas dos horas de directo y le sueltas esa puñita a Barbe. ¿Qué cojones está hecho, Ibai? ¿Cómo puedes hacer eso, tío? Ahora Barbe tiene que hacer un vídeo diciéndole a Ibai, estoy hasta los huevos, Ibai. Llevas dos horas de directo y a nadie le dices nada malo y tienes que venir a mí a veces en el bucle. Yo hago un vídeo, reacciona ahora Rubius, Auronplay, una bola, una bola. La verdad, lo que acabo de decir son auténticos fans. Toca Manandorra. Realmente ahí no te puede molestar. No, pero todo el mundo como que, joder, te toca tú en el ego que tenemos todos, ¿sabes? Es decir, hostia, tío, llevo años haciendo esto, no me digas que me conocen porque un día cena con el Kun Agüero, ¿sabes? Me jode que llevo haciendo cosas un montón de años. Pues en este caso lo mismo, pero con el Coff. Bueno, este tipo de comentarios, caretas fuera, dicen bastante. Y os voy a decir otra cosa, antes con el que tenía piquera con Stax, en la época, y con Willy me llevaba bien. ¿Recordáis los vídeos que grabamos con Willy de Black Ops 3? Hostia, subían vídeos juntos, Grefg y Willy, no los sabían. Y con el paso de los años, con quien perfectamente me podría ir a cenar y es colega, es con Frank. Y con Willy no hay relación. Eso quizás quiere decir algo. Porque el paso de los años dice muchas cosas. Joder, Grefg, qué tenso me has puesto, coño, se va a cerrar el culo. Simplemente eso. Como reaccionamos a todo en directo, pues lo quería comentar. ¿Te haces mirando a cámara así, tío? Pero es curioso. Es curioso porque siempre... Grefg es un cabronazo, ¿eh? Luego al final del vídeo dijo, canales de salseo, comed. Grefg es un cabronazo. Grefg realmente con el paso del tiempo está mostrando más su verdadero él y no quedando bien delante de las cámaras. Realmente está dando su verdadero él, su verdadero yo. Lo está mostrando. Me gusta más, me gusta más este Grefg, tío. Que el Grefg mediático, entre comillas, el políticamente correcto. El resumen de todo es que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. ¡Oy! ¡Oy! Y cuando llevas muchos años en el mundillo dices, ¿qué necesito? ¡Oye, pero tío! ¿Qué mensaje está haciendo Grefg para cámara, tú? Se va a hacer el culo, tío. No, es que a Grefg no lo veía nadie. Es que tal, no sé qué. ¿Qué lo puedes decir? Es que me suda la polla, pero es como si yo estoy diciéndote a mí que siempre... Se ha picado, se ha picado. Se ha picado. Es que tú a alguien que está enfadado le dices, se ha picado. Yo en ese momento te metería una paliza tan grande, tío. Una persona que está enfadada y que se está desahogando le dice, no, usted se ha picado. Es muy duro eso, tío. Es serio. El puto Ibai es que como, da gracia solamente de escucharlo, tío, ver cosas. Yo solamente pido que después de hacer boom, este salseo con mi vídeo, que si alguien está viendo esto en YouTube se suscriba. Yo soy feliz, os lo prometo, eh. Yo soy feliz. Hay que llegar al millón. Estamos a nada, tío. Vamos, ya tenemos la placa de los 100.000. Hay que llegar al millón. Queda poco.